Es uno de ellos y él siempre ha sido muy privado, entonces así lo he manejado. Creo que él o la producción o ellos detallaron aspectos de su vida importantes. Yo no creo que los momentos que yo he vivido con él sean importantes como para contar en la historia, porque soy una amiga como puede tener él, quizá contado con las palmas de las manos, 10 máxima. Soy una de ellas y no creo que... no aparecieron tampoco, no apareció Rebeca de Alba, no aparecieron amigas entrañables, amigas que estamos ahí incondicionalmente y que igual y nunca se enteran porque es algo personal, privado. Adriana, pero por ejemplo, Fátima Terola se sintió sentir ahí, de hecho en mis redes compartió que no le parecía lo que habrán manejado en una escena de Estefan Salón, que igual, ¿qué opinión que merece esta parte? Son circunstancias diferentes, ellas fueron parejas de él y se manejó de la manera que todos sabemos y pues bueno, cada quien está en su derecho de expresar, es libertad de expresión y si a ellas no les pareció, así fue. Yo te lo pregunté porque se rompió hace muchos años, más de una década, incluso que si había romance entre tu yernos. Sí, yo recuerdo que antes todo el tiempo me preguntaba por Luis Miguel, por Luis Miguel, ya luego como que se fijaron más en otras cosas, pero sí, se han rumorado mil cosas. Siempre de un artista, no siempre, pero muchas veces se rumora y luego cuando agarran un tema no se suelta, por ejemplo ahorita del casting, hay temas que no se sueltan y hay otros que nunca se tocan. No me molesta que me pregunten por él, es un halago, la verdad, llamarme su amiga y me da risa por la textura de cómo se toma, pero es una risa buena onda, o sea, no es ofensiva, es un halago que me pregunten por él porque yo lo quiero mucho y lo admiro y vi su serie y conozco a Carla, la productora, y pues muy bien, o sea, le deseo lo mejor. ¿Qué tal se me ha hecho en realidad? ¿Es lo que tú has podido disfrutar de esta serie de Luis Miguel, Adriana? Pues muchas cosas que yo no conocía realmente de su vida. Realmente Miki es una persona que siempre se ha manejado muy privada, realmente nos sorprendió a todos el abrirse tanto como se abrió en una serie, pero bueno, así se tenía que manejar, me imagino, porque pues es una biografía, no puedes ser tan místico como lo es en este caso, pero realmente no sé, o sea, no sé qué tan real o qué tan no, pero sí me sorprendí de muchas cosas y lo llegué a admirar más y a entender más por ciertos comportamientos. ¿Te gustaría tener, no sé si tengas contacto con él o te gustaría volver a tener cierto contacto con él? Bueno, porque sabemos que, pues sí, su relación, su amistad fue muy estrecha y compartieron muchas cosas inclusive con su hermano, ¿no? ¿Te gustaría tener un acercamiento próximo o es algo que ya descartan?